¿Qué está pasando esta semana? ¿Qué revolución hay? ¿Cuánto salseo? ¿Cuánto cotilleo? No me da la vida Yo estaba hablándolo con mi amiga Digo, si es que madre mía, si es que vamos a noticiar Por día La ruptura entre Bea y Dani Siguiente salsito Manuel Manita relajada y Gala Hostia, ¿qué hacemos con esto? Vamos a hablar también Del problemita Bueno, los rifirrafes que están teniendo Rosario y Tania, no sé si lo sabéis Pero Tania y yo somos amiga